Hola a todos los amantes del arte y la música. Hoy nos adentramos en un viaje fascinante a través del talento venezolano que trasciende fronteras. En esa tierra de gracia, no solo nacen grandes artistas, sino que también acoge a talentos de todas partes del mundo que encuentran en Venezuela un hogar para sus sueños y su creatividad. Desde los rincones más remotos del planeta hasta los escenarios más vibrantes de Venezuela, estos artistas han encontrado en ese país no solo un lugar para desarrollarse, sino también un lugar para llamar lo suyo. Hoy, exploraremos las historias de aquellos que, aunque no nacieron en Venezuela, han dejado una huella imborrable en la historia cultural de Venezuela. Prepárense para descubrir la magia y la diversidad de las trayectorias artísticas que han florecido en esa tierra de luz y color. Bienvenidos a un viaje que celebra la universalidad del arte y la música, sin importar fronteras ni nacionalidades. Bienvenidos a este viaje por los artistas que hicieron de Venezuela su hogar artístico. Ricardo Montaner, Buenos Aires, Argentina El conocido cantautor nació en Buenos Aires, Argentina, pero emigró junto a su familia a la edad de 6 años a la ciudad de Maracaibo Estado Zulia en Venezuela, por lo que toda su vida la desarrolló en ese país. Cuando le preguntan sobre sus orígenes, se hace llamar orgullosamente venezolano. Carlota Sosa, Madrid, España Carlota Sosa es una reconocida actriz venezolana que nació en Madrid, España. Su infancia transcurrió entre España y Estados Unidos ya que su padre era diplomático y además era exiliado durante el mandato de Marcos Pérez Jiménez. Laureano Márquez, Tenerife, España Es un conocido humorista de Venezuela, además es graduado como politólogo en la Universidad Central de Venezuela. Durante años formó parte del staff del programa de humor Radio Rochella. También ha colaborado como escritor para varios medios de comunicación. Giordano, Roma, Italia El gran cantautor Giordano de Marzo es originario de Roma, Italia y junto a sus padres llegó a Venezuela a los 11 años. Haciendo una gran carrera musical, es hermano del también cantante Edio Di Marzo, ya fallecido y quien nació en Caracas. Karina, Lima, Perú Cintia Karina Moreno, nació en Lima, Perú, hija de una familia judía, fue llevada a Venezuela a la edad de un año. Karina comenzó a cantar desde muy niña y tuvo mucho éxito a mediados de los años 80 como estrella adolescente. Cuando se le pregunta a la cantante sobre su lugar de nacimiento, ella asegura haber nacido en Perú accidentalmente ya que se considera más venezolana que la arepa. Sonia Smith, Pensilvania, Estados Unidos Hija de la actriz alemana Eliana Jacket y de un estadounidense, Sonia nació en Pensilvania y luego se fue junto a su madre a Venezuela, luego de que ésta se divorciara del padre de Sonia, desarrollando más adelante una fructífera carrera como actriz. Jorge Aravena, Lima, Perú Originario de Perú, Jorge emigró a Venezuela a la corta edad de 10 años, donde creció y desarrolló su carrera artística obteniendo la nacionalidad, también se dedica a la fotografía. Genesis Rodríguez, Miami, Florida Genesis nació en Miami, Florida. Es hija del famoso cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma. Ha participado en varias telenovelas para el canal Telemundo y algunas cintas en Hollywood. Luis José Santander, Colorado, Estados Unidos De familia venezolana, Luis José nació en Colorado, Estados Unidos cuando su familia había emigrado a ese país. Algunos años después regresaron a Caracas donde Luis José creció y se desarrolló en el medio artístico. Joaquín Riviera, La Habana, Cuba El mago de la televisión como era conocido, fue un gran productor de televisión, desarrollando la mayor parte de su carrera para la cadena venezolana Venedición, como productor de espectáculos como el Miss Venezuela. Lamentablemente falleció el 21 de abril de 2013. Osmel Sousa, Cienfuegos, Cuba Nacido en Rodas, Cuba, el talentoso Osmel descubrió desde pequeño lo que le gustaba, desarrollando ese talento en Venezuela, luego de que su familia lo enviara a los 13 años con su abuela a Maracaibo. En Venezuela trabajó casi 50 años para la organización Miss Venezuela, donde obtuvo el título de el zar de la belleza por tener sobre sus hombros varios títulos internacionales en concursos de belleza. Esperanza Magás, La Habana, Cuba Desde 1953, cuando emigró a Venezuela, desarrolló una fructífera carrera como actriz de reparto en varias telenovelas del país, siendo reconocida por varias generaciones. Magás falleció el 6 de mayo de 2013 en Caracas. María Conchita Alonso Cienfuegos, Cuba A los 5 años de edad salió de Cuba con su familia, huyendo de la dictadura e instalándose todos en Caracas. Sus estudios los inició en Caracas y los finalizó en Suiza. Se inició en Mundo Artístico en Venezuela participando en el Miss Venezuela en el año 1975. Posteriormente inició una destacada carrera como actriz en el país y luego en 1982 decidió trasladarse a Ballybor a triunfar como actriz. Camila Canabal, Montevideo, Uruguay Con solo dos meses de nacida, Camila fue trasladada desde Montevideo con su familia a la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Es hija de dos médicos cardiólogos y su carrera como animadora comenzó a los 21 años. Tatiana Capote, La Habana, Cuba Tatiana llegó a Venezuela a temprana edad, creciendo en Caracas. Su carrera inició cuando participó en el Miss Venezuela en el año 1979. A partir de ahí inició su carrera como actriz participando en varias telenovelas como protagonista. Charil Chacon, Lima, Perú Nació en Lima y creció en Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Participó en un certamen de belleza en 2007 y luego en el Miss Venezuela del año 2008. Actualmente es presentadora del canal venezolano Telebri. Ilan Chester, Tel Aviv Israel El músico de Venezuela como es conocido, nació en Israel. Nacido en 1952 emigró a Venezuela cuando solo tenía un año. Ilan construyó una maravillosa carrera musical en Venezuela componiendo hermosas melodías que son conocidas y aún entonadas por sus miles de fanáticos. Wanda de Isidoro, Boston, Estados Unidos Wanda llegó a Venezuela siendo muy pequeña junto con sus padres, una actriz estadounidense y su padre de origen italiano. Su carrera artística inició en 1990. Daniela Vasco Pé, College Station, Texas Inició su carrera como actriz a los 15 años. Daniela nació en Texas, pero la mayor parte de su vida la desarrolló en Venezuela. En 2007 fue noticia cuando fue diagnosticada con un cáncer linfático el cual superó exitosamente. Villo Frometa, Santo Domingo, República Dominicana Luis María Frometa Pereira nació en Santo Domingo, donde estudió música. Desde el año 1937 cuando se trasladó a Venezuela comenzó a construir una exitosísima carrera musical, para posteriormente fundar la famosa orquesta Villos Caracas Boys. Frometa falleció el 5 de mayo de 1988. Johanna Ousman, Lamington Spine, Inglaterra Hija de una cubana venezolana y de un padre judío alemán nacido en Venezuela. Johanna es una conocida comediante y también presta su voz como doblaje. Karl Herrera, Canaán Trinidad y Tobago Este gran exjugador de baloncesto nació en Trinidad y creció en Caracas jugando baloncesto en el colegio donde estudiaba. Posteriormente se trasladó a estudiar a Texas y en ese mismo país comenzó su carrera profesional en el baloncesto, convirtiéndose en un emblemático jugador. Ileana Jackett, Renania del Norte Alemania Esta actriz nacida en Alemania, emigró con sus padres a Venezuela, donde se nacionalizó y desarrolló una carrera como actriz de telenovelas. Ella es la madre de la también actriz Sonda Smith. Sam Seppert, Carolina del Norte Estados Unidos Conocido como el Mago Seppert jugó en las filas del baloncesto venezolano, desarrollando un gran amor por el país al punto de nacionalizarse venezolano. Seppert aprendió incluso a hablar español. Eva Lee Salhung, Malmo, Suecia Fue llevada a Venezuela por sus padres a los cuatro años, residenciándose en Marquisimeto donde creció. Eva Lee se ganó en Miss Venezuela 1989. Maritza Pineda, Bogotá, Colombia Miss Venezuela 1975 emigró a Venezuela a los cuatro años de edad, creciendo en Venezuela. A partir de los 15 años comenzó su carrera como modelo hasta participar en el máximo certamen del país. Moisés Naim, Trípoli, Libia Es un famoso periodista y escritor venezolano. También fue ministro de Industria y Comercio y exdirector del Banco Central de Venezuela. Bárbara Palacios, Madrid, España Teniendo apenas año y medio de nacida, Bárbara llegó a Caracas con sus padres, los actores Jorge Palacios y Bárbara Taylor. Bárbara se coronó como Miss Venezuela en 1986 y posteriormente también ganó el Miss Suramérica y el Miss Universo de ese mismo año. Gracias a su belleza e inteligencia. Fernando Pinilla, Colombia Nacido en Colombia, llevó a Venezuela en su primer año de edad. Pinilla es reconocido por ser caricaturista, ilustrador y escritor. Ha trabajado con varios medios de comunicación. Emma Rabe, Ottawa, Canada De madre venezolana, Emma logró una carrera como modelo participando en el Miss Venezuela en 1988 y luego desarrolló una carrera como actriz de telenovelas. Julie Restifo, Long Island, Nueva York Aunque nació en Estados Unidos, toda su vida ha vivido en Venezuela, catapultándose como una primera actriz de cine y televisión. César Miguel Rondón, Ciudad de México Por pocos es conocido que este gran escritor y periodista nació en la Ciudad de México. Sus padres son venezolanos que estuvieron exiliados en México durante el mandato de Pérez Jiménez. Rosalinda Cerfati, Buenos Aires, Argentina Esta bella actriz llegó a Venezuela en 1976 con sus padres. Es reconocida por sus múltiples trabajos como protagonista de telenovelas. Elis Estela, Buenos Aires, Argentina Desde 1956 se radica en Venezuela, desarrollando una larga carrera como actriz de teatro y televisión participando en múltiples trabajos artísticos. Rodolfo Drago, Buenos Aires, Argentina Son múltiples los trabajos televisivos en los que ha participado este actor nacido en Buenos Aires. Javier Vidal, Barcelona, España Con casi dos años de nacido, sus padres salieron de España buscando nuevos horizontes en Venezuela. Desde allí Javier sería un exitosísimo actor de teatro y televisión. Son incontables los trabajos realizados por este gran actor. Beatriz Valdés, La Habana, Cuba Luego de crear una carrera actoral durante varios años en su natal Cuba, llega a Venezuela invitada para un festival de cine en 1989 y desde entonces decide radicarse definitivamente obteniendo un gran éxito en las telenovelas y el cine venezolano. Fedra López, Buenos Aires, Argentina Siendo una joven de 17 años se radica en Venezuela, participando como modelo en programas de televisión. También fue bailarina con su padrastro en su grupo Juan Carlos y su rumba flamenca. Más adelante se inició como actriz participando en varias telenovelas. Amalia Pérez Díaz, Valparaíso, Chile La primerísima actriz Amalia Pérez Díaz, luego de trabajar en su natal Chile y Perú, Al llegar a Venezuela inició una dilatada carrera artística que la convirtió en primera actriz. También fue maestra de actuación, enseñando a muchos de los actores más conocidos de Venezuela. Lamentablemente falleció el 26 de diciembre de 2003. Rosario Prieto, República Dominicana La querida actriz fue adoptada por una pareja de españoles, quienes la llevaron a Venezuela al año de nacida, por ser refugiados políticos. En su adolescencia Rosario inició su carrera como bailarina en el programa de Vanny Ardodina. También ha sido animadora y actriz en varias telenovelas. Guillermo González, Gran Canaria, España A los 7 años llega a Venezuela, y al terminar su bachillerato comienza sus estudios de arquitectura en la UCV. Posteriormente inició estudios de artes escénicas con Juana Sujo para luego desarrollar una fructífera carrera como actor y animador. Era conocido como el Guillermo Fantástico González desde que fuera animador de su programa de televisión titulado Fantástico. Falleció en España el 30 de junio de 2020. Roberto Lamarca, Barri, Italia Lamarca llegó a Venezuela con sus padres cuando tenía 5 años. Desde pequeño inició sus primeros trabajos como actor infantil. A medida que pasaban los años fue desarrollándose en su carrera hasta convertirse en un reconocido actor venezolano. Falleció en Caracas el 22 de febrero de 2017. Cecilia Villarreal, Bucaramanga, Colombia Luego de estudiar y trabajar en Colombia, se dirige a trabajar en Madrid y posteriormente a Venezuela donde trabaja en varias producciones televisivas durante varios años. Jorge Félix, Santa Clara, Cuba Desde 1961, año en que llegó a Venezuela, acompañado de su esposa. Inició en ese país una dilatada carrera artística protagonizando programas de televisión muy exitosos para la época así como también telenovelas. Jorge Félix falleció el 27 de octubre de 2013. Elisa Parejo, República Dominicana Con una gran trayectoria, la dominicana Elisa Parejo, quien es madre de los actores Carlos y Víctor Cámara, participó durante muchos años en el programa humorístico Radio Rochela así como en telenovelas venezolanas. José Oliva, Santo Domingo, República Dominicana Llegando desde muy joven a Venezuela, el actor José Oliva desarrolló su carrera artística en Venezuela, participando en numerables producciones. Aunque su trabajo más querido y recordado fue el de Emiro Lizarraga en la telenovela Las Amazonas en 1985. Falleció el 3 de septiembre de 2007. Y así concluimos esta primera parte de nuestro fascinante viaje por el mundo de los artistas que hicieron de Venezuela su hogar creativo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir las increíbles historias y contribuciones de estos talentosos artistas. Pero esto es solo el comienzo. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse la segunda parte de este emocionante recorrido. Así que manténganse atentos y prepárense para seguir explorando el maravilloso mundo de la música, el arte y la cultura en Venezuela. Nos vemos en la próxima entrega. Recuerden darle like al video, compartirlo con sus amigos y dejarnos sus comentarios sobre que otros artistas les gustaría que incluyéramos en futuros episodios. Hasta pronto.